Si te dijera que soy un poeta y que en el aire a veces vas con pongo Si te dijera que puedo bajarte alguna estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte por todo el mundo en uno de mis yates Si te dijera que puedo llenarte todos los cielos de puros y amarte Si te dijera que soy amigo del estalón Si te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada, que si conozco un barco desde la Armada Yo no conozco estalón, ni mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el desdol Dime si quieres tomar el desdol Si te dijera que soy un artista y que aparezco en todas las revistas Si te dijera que con mi fortuna compré una casa en medio de la luna Si te dijera que soy amigo del estalón Si te dijera que soy el dueño de Disney World Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada Si conozco un barco desde la Armada Yo no conozco el estalón, ni mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Dime si quieres tomar el riesgo Dime si quieres tomar el riesgo Si quieres tomar el de los dos